Hola, muy buenas tardes, querido México. Me refiero al México profundo, al México de verdad, a ese que late en el fondo de nuestros corazones y que es católico, apostólico, romano o adalupano. El 26 de febrero se llevarán a cabo en todo el país manifestaciones cruciales para el futuro de nuestra patria. Bueno, somos los ciudadanos mismos los que convocamos a defender la democracia, las libertades y la constitución de manera simultánea en más de 80 ciudades. Y no es para menos porque el plan B, el plan burro, el plan taimado, el plan avieso del malo, es una medida oficialista aprobada al vapor, que se saltó los trámites legislativos y que no escuchó a la sociedad y que por si fuera poco es una seria amenaza contra la realización de elecciones presidenciales, federales, estatales y municipales a partir del 2024. Lamento mucho que haya quien votó a favor una reforma que no leyó y que todavía no ha leído y por lo tanto no sabe qué contiene. Así que invito a todo México a unirse a la Marcha Rosa del próximo 26 de febrero. Ya que la marcha pasada del año pasado, por ahí del 13 de noviembre, logró reconstruir la alianza opositora que parecía perdida y logró detener la contrarreforma constitucional que desaparecería el INE. Pero como el presidente no sabe perder, en lugar de conciliar, optó por una irresponsable revancha. Y ahora intenta modificar leyes secundarias que dañan seriamente la gravedad de gravedad, la autonomía de las funciones y de la estructura del INE en una descarada violación a lo establecido en la Carta Magna. Y por eso ahora el destinatario del mensaje, de este que espero sea un multitudinario mensaje, es nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es fundamental que los ministros sientan, que los ministros vean, constaten el decidido respaldo social a la división de poderes y que sepan que no están solos y que si quieren resistir las presiones del oficialismo morenarco, tendrán el apoyo de la mayoría, de mexicanos bien nacidos. Es nuestra obligación hacer prevalecer en lo que tiene de bueno la Constitución y con ellos a lo aguardar las conquistas democráticas fruto de múltiples luchas de generaciones de mexicanos. Hoy como nunca, nuestra libertad de elección se encuentra bajo amenaza. No lo permitamos. No lo permitamos. México es el hogar de todos los mexicanos. No es el hogar de un solo malo, mal llamado presidente. Marchemos juntos porque lo que está en juego es ni más ni menos que el derecho a elegir nuestros gobernantes en comicios transparentes, comicios creíbles y confiables organizados por autoridades profesionales que si fallan por no tener nuestro apoyo, por aceptar las absurdas reformas de malo, entonces perderemos, regresaríamos, perdón, a los tiempos de elecciones de Estado para favorecer al partido oficial con todo y las trampas de antaño. Así que el mejor remedio contra esta restauración autoritaria es la pacífica, creativa, festiva, irrupción ciudadana a la que estamos obligados a ir este domingo próximo. vestidos de rosa y blanco llevando flores de estos colores colmaremos el zócalo y decenas de plazas de todo el país donde expresaremos nuestro deseo de vivir en libertad, en Estado de Derecho y muy lejos de la tiranía que hoy un solo hombre y un equipo de criminales quiere imponernos. Allí nos vemos. Gracias.